Bueno, tierlis de sheriffs, capitán. Vale, terrible, 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 terrible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. No, 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 terrible, 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 terrible. Bueno, la default. Mira, la default es mejor que estas. Incluso te diría, terrible esto. Esto es terrible, esto es terrible. La ranita, bueno, la ranita tier F. Bueno, la ranita tier D, tier D de rana. Bueno, está bonita, esta está bien. Terrible. Como una nébula, cabrón. Mira, la Sakura me parece que está bien, es bonita. De plan, tiene un estilo, ¿sabes? ¿Es fea de pelota? Sí, pero tiene un estilo. ¿Sabes? Tiene personalidad. ¿Sabes lo que te digo? El zorrito, el zorrito. El zorrito me gusta porque también tiene personalidad, ¿sabes? ¿Cómo me levanté hoy? Me levanté zorrito y te pones la sheriff, ¿sabes? Y te pones la sheriff, es así, es así, es así, es así, no hay más. Vale, diablo. La red line esta me come un huevo. Vale, la de Brimstone, bien. Bueno, no sé si esta es la de Brimstone o esta es la de Brimstone o no hay de Brimstone. Bueno, no lo sé, la vaina esta está bien, ¿ok? Está bien. Esto, para ser del pase, creo que está bien. La de la Jet Tierra, la del Sobat Tierra, 100%. Son potentes, además son gratis, tío. La del Yoru también, me parece que está muy bien. Vale, y aquí ya entramos en la zona complicada. Zona complicada. Oye, jefe, una pregunta. ¿Estás suscrito? ¿Te gustan los vídeos? ¿Has compartido el vídeo? Capitán. Dale, dale, no tengas miedo. Dale el botón de suscribirte. Eso es tierce. No matas nada con esa sheriff. No matas una mierda, tío. Es así. Hay sheriffs que tienen skins, tal, no sé qué. No matas nada, cabrón. No matas absolutamente nada. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Es así, es así, no hay más. Luego, la River tierese, 100%. Y el que diga que no, pues está trolleando. La Ion tierese, el que diga que no, está trolleando. No hay más. La Protocol. Tierese también. Potente, muy potente. Muy, 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 muy potentes. Esas tres sheriffs son muy potentes. Vale, y aquí vienen las complicadas. Arkane. Es la peor sheriff del juego, es la peor sheriff del juego. Además, no mata. Tiene una minimación de disparo diferente. No da, no da absolutamente nada. Es la peor sheriff del juego, sin duda alguna. No matas, no hay más. Es imposible matar con la Arkane. Y el que mate con la Arkane, pues a lo mejor que se dedica a ser jugador profesional, porque es Dios. ¿Vale? Ok, luego tenemos la Sentience of Light y la... La... Tierese, Spot, no. Tier, tierra. Nah, tierra. Pero de las mejores del tierra. Está bien, pero no me acaba de convencer. Suena como muy... Pa, pa. Suena como muy... Demasiado ruidosa, ¿sabes? O sea, la sheriff tiene que sonar elegante. La sheriff tiene que sonar elegante. ¿Sabes? Y esta no suena elegante. No suena elegante. Y la Sentience of Light... ¡Espectacular! La mejor sheriff del juego. La mejor sheriff del juego. Sentience of Light. Y el que diga que no, tiene el gusto en la polla. Es así. Es God. ¡God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!